Hola a todos, este es Alodoc, el programa de salud de Telemedellín. Gracias por estar ahí conectados, 30 minuticos para hablar de bienestar. Hoy en especial este programa es dedicado a las embarazadas. Durante este tiempo estamos hablando aproximadamente de 40 semanas. Hay cambios físicos evidentes, pero también hay otros emocionales. Cómo aceptarlos, cómo entenderlos y sobre todo cómo disfrutar del embarazo. Es el tema de hoy en Alodoc. Bienvenidos. El embarazo es etapa de ilusión, es etapa de sueños, también de cambios. No solamente físicos, unos emocionales que nos golpean y bastante duro. Pero hay que aprender a aceptarlos, a entenderlos y sobre todo a disfrutar del embarazo. Para hablar de este tema está con nosotros la doctora María Álvarez, cirujana general, que nos acompaña de nuevo en nuestro programa. Y qué gusto tener la doctora con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Bueno, contémosle a nuestros televidentes, a esas mujeres que están planeando su embarazo o que de pronto ya lo están viviendo. Esas etapas que pueden presentarse, esos cambios que van a llegar o que ya están afrontando en este momento y que hay que aprender a disfrutarlos. Hablemos, doctora, de que esas 40 semanas las podemos dividir más o menos en tres trimestres. Así es. ¿Qué pasa entre la semana 1 y la semana 12? Bueno, entonces, cuando estamos entre esa semana, que es el primer trimestre, generalmente hay cambios a nivel hormonal y todos esos cambios hormonales generan trastornos internos a nivel físico y emocional. Vemos que ahí empieza el crecimiento no solamente de la placenta, sino también del feto y todos estos cambios van a generar cambios, por ejemplo, donde la persona presenta náuseas, ganas de vomitar. Muchas veces nos damos cuenta, por ejemplo, a mí me pasó con el primer embarazo, yo no sabía que estaba en embarazo y cuando empecé no me provocaba comer todo lo que veía, la comida, todo lo que, aliños o cuando son alimentos condimentados, hay personas que no les provoca nada, entonces les provoca obviamente náuseas, entonces ese es uno de los síntomas que se presenta, los dolores de cabeza muy frecuentes. Entonces, también ya empezamos a aumentar de peso y también cambios en el estado de ánimo, o sea, que si tú ves a tu esposa por ahí como un poco irritable, como que no le provoca nada, como el esposo, quiero que hagamos esto y la esposa te dice, no quiero nada, pues hágase una prueba de embarazo, porque una de las causas principales es obviamente que pueda estar en embarazo, pero es algo muy especial porque es como nuestro cuerpo, nuestro organismo se va preparando para esos momentos tan especiales como es tener un bebé. Incluso, doctora, cuando hablamos de esas náuseas, de esos mareos, de esos fastidios, ¿esto podría extenderse durante todo ese trimestre? A ver, se puede presentar también en el segundo trimestre, pero no es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque como hay un aumento hormonal en ese primer trimestre, son los que están desencadenando todos esos signos o esos síntomas de náuseas, vómito, malestar general. Hay algo interesante, Diana, y es que es fundamental, y para todas las mamás que nos están viendo o todas las personas que quieren o buscan tener, obviamente, un bebé, no pueden consumir ni cigarrillo, ni licor, sobre todo hay medicamentos que se mandan, que tú puedes estar tomando un medicamento para la epilepsia o si sufres de alguna enfermedad, y es tan delicado ese primer trimestre porque la formación de todos los órganos del bebé, o sea, en los últimos tres meses, a las 12 semanas ya se han formado todos los órganos, entonces, se debe evitar todo lo que pueda afectar, obviamente, al bebé, y por eso es importante consumir el ácido fólico y una muy buena alimentación para que tu bebé esté en buenas condiciones. Sí, lo que pasa es que, doctora, a veces es difícil tener esa buena alimentación, precisamente por esas náuseas, por esos fastidios que se tienen, porque nada provoca. O sea, ¿qué tan grave es que una mamá deje de comer, por lo menos, esas primeras semanas y se alimenta con lo poquito que tolere? Exacto, a ver, lo más importante es que hay alimentos que obviamente no son tan esenciales en nuestro organismo, o sea, todo lo que son las grasas, los carbohidratos, pero hay alimentos que sí son fundamentales, o sea, consumir mucha verdura, legumbre, proteína, carne, pollo, pescado, atún, todos esos alimentos que nos van a ayudar, que tienen alto contenido de ácido fólico y que te van a ayudar al crecimiento del bebé. Obviamente, evita alimentos que pueden generar esas náuseas, sobre todo, por ejemplo, los alimentos condimentados, los aliños. Hay personas que no toleran la loción del esposo, entonces, por favor, el esposo durante ese primer trimestre de tu esposa le va a durar mucho la loción, porque obviamente esos olores desencadenan náuseas. Los cambios físicos en ese primer trimestre son muy leves, doctora. Sí, generalmente uno ya siente, por ejemplo, ya por ahí a partir de la 11, 12 semanas, que ya la ropa le queda un poquito apretada, pero no es tan evidente como en el segundo trimestre. Bueno, ocurre algo interesante y es que muchas mujeres pueden encontrarse con sentimientos, digamos que confusos o encontrados. Es decir, estoy feliz por mi embarazo, pero ¿por qué me siento tan triste? ¿Pero por qué me siento sola? ¿Pero por qué quiero llorar? Pero esto es algo que podría suceder en el primer trimestre. Sí, sí, claro. O sea, es que mira, estás hablando de que tu cuerpo cambia completamente. Estás hablando de que estás gestando un nuevo ser y ese ser se está alimentando de ti. Pero también es muy importante que todos esos cambios emocionales, que obviamente los vas a presentar, los sepas manejar. ¿Por qué? Porque recuerden que todo lo que siente la mamá lo siente el bebé. O sea, que es fundamental que si tú estás aburrida, si estás angustiada, tener ese apoyo de esa persona a tu lado, ese esposo o ese compañero o esa mamá. ¿Por qué? Porque todos pasamos por un proceso y yo lo viví internamente. Entonces ya cuando uno lo vive, sabe que decirle a las personas, todo eso es normal, porque viene la angustia del esposo y no, yo no, yo qué voy a hacer con mi esposa, por Dios. Si este es el primer trimestre, ¿cómo irá a ser el segundo y cómo será al final? No, estén tranquilos. Que todos esos signos y síntomas se presentan principalmente en el primer trimestre. ¿Qué es lo que sucede con las mujeres en esta etapa que pueden también ver alterada su memoria? ¿Están como despistadas, como ausentes, como aturdidas? ¿Sucede algo en el organismo? No, sino que es que muchas veces son tantos pensamientos vienen a nuestra mente y es si tú estás pasando por un proceso económico difícil, es que va a pasar, ¿cierto? Si estás pasando por un momento emocional con tu pareja, por ejemplo, no estás con tu pareja en ese momento, vienen muchas angustias, entonces todo eso hace que la concentración, la memoria se afecte. Y por eso una de las recomendaciones es que se le recomienda durante ese primer trimestre consumir el ácido fólico o hierro porque también puede presentar anemia. Entonces, si tú no te alimentas bien y presentas una anemia, la anemia genera problemas de concentración o de la memoria. Entonces, es fundamental siempre desde el inicio, cuando sepas que estás en embarazo, desde esa ecografía, tener un buen control con el especialista, con el ginecólogo y el obstetra, ¿para qué? Para que te hagan todo el seguimiento, todos los exámenes del laboratorio para descartar también que no haya una anemia o una enfermedad que esté ahí fuera del embarazo. Bueno, doctora, así terminaríamos este primer trimestre con este resumen. Antes de seguir con el segundo y con el tercero, yo le invito a usted y a nuestros televidentes también a conocer cuáles serían algunos de esos síntomas importantes durante el embarazo que es obligatorio consultar, para que estemos muy alertas. Claro que sí. Yo digo estemos, yo ya también pasé por ahí, doctora, como usted con dos embarazos, pero sí, sí, es importante también que todas las mujeres que están viendo este programa lo tengan muy presente. Síntomas que deben comunicarse de inmediato, sí o sí consultar cuando presenten los siguientes. Entonces, cefaleas persistentes o inusuales. Usted ya nos habló de unos dolores de cabeza frecuentes en ese primer trimestre y que podrían ser normales. ¿Cuándo ya no son normales? Cuando ya son dolores de cabeza que tú dices, ya no puedo dormir, son constantes, generalmente ya esté afectando la visión, que tenga problemas de visión, que presente mareos, o sea, que se acompañe con otros síntomas, es el motivo de consultar. Bueno, doctora, también las náuseas y los vómitos son normales, pero también hay un límite. Hay un punto en que ya, digamos, se está accediendo a esa normalidad y es debido consultar. Claro, porque es que mira, si tú estás durante ese primer trimestre vomitando todo el tiempo, tu organismo no está en las mejores condiciones para alimentar el bebé, entonces es fundamental y para eso tenemos medicamentos que nos ayudan a controlar, obviamente, el vómito y la náusea, entonces no te vas a quedar si estás vomitando constantemente. Busca al especialista, consulta el servicio de urgencias para que te manden medicamentos que te van a ayudar a controlarlo. El mareo leve también es, digamos, que algo normal, algo que podría estar, digamos, en ese primer trimestre. Sin embargo, hay mareos fuertes, incluso pueden llevar a un desmayo en las mujeres. ¿Por qué ocurre y por qué entonces es importante correrle al doctor? Primero porque, a ver, hay signos y síntomas que están tan relacionados, pero ya cuando ese mareo es constante y se acompaña, por ejemplo, con un vértigo o que empieza a zumbarte el oído, hay que buscar que no vaya a ser un problema a nivel de oído y obviamente un síndrome vertiginoso o otro tipo de mareo que te esté generando ese problema. Entonces, es fundamental ya cuando los signos y síntomas se están alargando, más de lo normal, siempre consultar. Trastornos visuales. Podemos ver opaco, podemos ver borroso, que incluso va también, digamos, relacionado con esas cefaleas, con esos mareos. Eso ya no es normal, doctora. No es normal, sí es. Cuando tenemos dolor o calambres en la parte inferior del abdomen, ¿qué podría estar sucediendo? O sea, generalmente el dolor y calambre se presenta principalmente en el segundo trimestre y es porque generalmente, obviamente, aumenta el bebé y al aumentar, obviamente, esto hace que pueda generar, porque compromete determinadas venas y arterias y puede generar ese tipo de calambres, sobre todo calambres y varices también en miembros inferiores. Pero todo esto se puede controlar con la consulta, el especialista a tiempo lo podemos controlar. Contracciones no es normal que ocurran, solo en su debido momento o unas semanas previas, digamos que una que otra. Claro, es como, por ejemplo, las contracciones, es normal que el bebé se te mueva y lo vas a sentir después de la semana 20. En los primer trimestres no vas a sentir nada, pero a partir del segundo trimestre ya sientes que el bebé se te mueve y si ya empiezas a presentar contracciones ya es una amenaza de parto prematuro, ¿sí me entiendes? Y ya hay una indicación de acostar la materna para evitar que el bebé se vaya a venir antes. Y lo otro que es el sangrado vaginal, obviamente no es normal que tú presentes sangrado durante el embarazo, porque cuando la persona presenta sangrado, contracciones, siempre la indicación es reposo absoluto bajo la descripción y bajo la prescripción médica. Doctora, tampoco es normal que ocurra esa pérdida del líquido amniótico, o sea, es importante correrle al doctor en caso de que esto ocurra. Claro, es que si tú tienes una ruptura de membrana ya significa que el bebé en algún momento va a salir, entonces eso es un riesgo porque puede haber una infección dentro de tu organismo y obviamente eso es indicación de consulta urgente al servicio de urgencias, o sea, todo lo que sea contracción, ruptura de membrana, sangrado vaginal, contracciones, inmediatamente es motivo para consultar a un servicio de urgencias. Doctora, es normal tener un poco de hinchazón en manos y en pies, ¿cuándo ya sobrepasamos ese límite de lo normal y es necesaria la consulta? O sea, normalmente por todo el proceso que se presenta y por todo el proceso normal, es normal que se te hinchen las piernas, los brazos, sobre todo en el último trimestre. Por eso las mamás siempre dicen, ay, doctora, yo ya no aguanto más, yo no espero la hora que nazca el bebé porque mis piernas están muy inflamadas. Ya, si lo presentas al principio del embarazo no es usual, no es normal. Y hay que tener muy claro que hay que controlar la presión arterial. ¿Por qué? Porque que no vas a presentar o que no vas a presentar una preeclampsia o un problema ya más delicado que esté afectando el bebé. Estarse chequeando es ideal. Completamente. Esa es como la conclusión de toda esta charla. Perfecto, doctora. Disminución de la cantidad de orina. Esto tampoco es normal que ocurra y es importante acudir al especialista. Y lo cual que se ocurre cualquier enfermedad o infección que estén, digamos, durante el embarazo, pues hay que tratarlo de cierta manera debido a ese estado. Claro, sobre todo en el último trimestre, que obviamente ahorita vamos a hablar de otros síntomas que se presentan, hay que chequear muy bien la presión arterial, que no vaya a haber una infección urinaria, porque si es un parto vaginal y presentas una infección urinaria, es un riesgo de que el bebé por el canal se infecte con una bacteria. Entonces, es fundamental hacer todos los chequeos. Igual, recomendaciones. Consultar sí o sí si ocurre lo siguiente. Temblores, que es sacudidas de manos, de pies o en ambas extremidades. Si ocurren convulsiones, también importante acudir donde un especialista. Aceleración de la frecuencia cardíaca, doctora, si sentimos de pronto esa taquicardia que está constantemente afectando a las mujeres embarazadas. Y disminución de los movimientos fetales. Hay una etapa en la que empezamos a sentir el bebé. Sí. Pero si ocurre que de pronto dejamos de sentirlo, más o menos por cuánto tiempo, doctora, es motivo de consulta. Ves que, por ejemplo, generalmente tú empiezas a sentir el bebé a partir de la semana 20. Ya empiezan los movimientos. Pero es muy relativo. Tú vas a sentir cómo patea, cómo se mueve. Pero ya si durante dos o tres días o un día no sientes, ya tienes que consultar, ¿cierto? Y es fundamental el chequeo de los exámenes periódicos. ¿Por qué? Porque tú sabes que en cada trimestre se hacen ecografías para ver cómo ha sido el crecimiento del bebé o del feto y cómo obviamente ha sido el proceso de todo el avance. Entonces, siempre que tú presentes esos signos o síntomas, siempre debes acudir al especialista. Bueno, doctora, la invito a que hagamos una breve pausa en Alodoc. Ya regresamos para seguir hablando de cambios durante el embarazo. No se vayan. Ya nos vemos en segundos. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando de cambios durante el embarazo. Vamos para la etapa número dos. El segundo trimestre, doctora, estamos hablando de las semanas entre la 13 y la 28. Cuéntenos de cambios físicos y emocionales en este tiempo. Bueno, te cuento que esta, pienso que todas las que hemos pasado por un embarazo, pienso que es la mejor etapa de todo el embarazo. ¿Por qué? Porque ya esos síntomas o signos que presentaste al principio del embarazo, náuseas, vómito, dolor de cabeza, indisposición, ya se han disminuido, casi que desaparecen. Entonces, ya tú empiezas a disfrutar, ya ves que ya crece tu abdomen y ya ves que ya sientes el bebé. Entonces, te compenetras más con tu bebé. Y es algo muy interesante, es cuando ya dices tú, no, ya es el momento de cambiarme esta ropa, pues porque ya no me sirve. Entonces, es muy interesante porque ya tú empiezas a ir a los almacenes a ver qué ropa te queda bien y ya lo sientes. Entonces, esta etapa es una etapa muy especial porque ya es el disfrute que realmente estás en embarazo, que realmente lo sientes. Y hay algo muy interesante y es que en esta etapa tu bebé escucha y puede identificar tu voz. Entonces, si tú constantemente, como mamá, le estás hablando a tu bebé, ya el bebé empieza a identificarte y cuando tú le cantas, tú le hablas, él se mueve. Entonces, ahorita que estamos hablando de los movimientos, tú puedes lograr que tu bebé se te mueva en las veces que quieras en la medida que interactúes con él. O sea, es una etapa espectacular. Además, porque se supera esa etapa psicológica. Claro. Ya comienza la delusión, la disfrute, como usted lo decía. Algunos cambios físicos también ocurren, no solamente crece la barriguita, también pueden notarse algunos otros, doctora. Sí, por ejemplo, los calambres. Como obviamente va creciendo, los calambres se incrementan, las várices, o sea, empiezan a presentarse las telangitáceas en los miembros inferiores. Los dolores de cabeza también pueden permanecer, pueden permanecer otros dolores musculares. Ya el peso también al aumentar, cuando te vas a acostar, te mueves para un lado o para el otro, te da dificultad porque puede generar dolores en determinada parte del cuerpo. Entonces, eso se presenta, obviamente, pero es algo tan tolerable. O sea, es algo que realmente es la parte más importante del embarazo. O sea, todas las tres etapas son fundamentales y obviamente cada una sobresale en algo. Pero esta etapa es muy interesante porque la disfrutas muchísimo, puedes presentar a partir del segundo trimestre, empezar a presentar caída del cabello. Se empieza a presentar la caída del cabello. Aparecen las manchas, por ejemplo, el melasma. Hay muchas personas que son propensas a presentar manchas por todos los cambios, el aumento de estrógenos durante el embarazo. Entonces, también tu rostro va cambiando un poco, la piel se deshidrata un poco. Entonces, hay que tener en cuenta que durante esta etapa debes alimentarte muy bien, debes consumir mucha agua, debes empezar a caminar porque es importante la caminada y también el peso. Porque normalmente uno aumenta de peso entre 6 a 8 kilos en promedio durante todo el embarazo. Entonces, muchas veces pensamos, nos sentimos tan contentos porque ya no vomitamos, ya no tenemos náuseas. Lo que pasa es que nos dedicamos a comer. Definitivamente. A comer. Y cuando empezamos a comer mucho tampoco está bien. ¿Sabes por qué? Porque está el sobrepeso, que ese sobrepeso puede generar enfermedades como la diabetes gestacional. Bueno, doctora, la invito a resolver inquietudes de los televidentes. Vamos a la consulta. Hola, aludó. Mi nombre es Juliana Pérez. ¿Qué secuelas emocionales puede dejar el embarazo? ¿Secuelas emocionales que deja el embarazo? Bueno, hay algo que es muy interesante que puede suceder en algunas mujeres o mamás y es la depresión postparto. Entonces, hay personas que durante los primeros días después de que nace el bebé o en el postparto hay una depresión que se llama así y es importante tratarla. O sea, ahí no es normal que tú llores y llores y llores y estás con el bebé y no te provoca ni cogerlo ni abrazarlo. Entonces, esa es una enfermedad que se puede controlar. Otra que puede suceder durante, después del parto, generalmente dos meses después del parto y es la alopecia. O sea, se empieza a caer el cabello, perdón, y eso genera una alopecia que se da durante, después del parto. Las manchas también se presentan después del parto, pero uno de los factores que es la complicación más grande, pero que tiene tratamiento, gracias a Dios, es la depresión postparto. Bueno, doctora, vamos a la consulta. Hay otra pregunta más. Claro. Mi nombre es Eliana Salazar y me gustaría saber por qué se genera trastorno del sueño durante el embarazo. Gracias. ¿Por qué se trastorna el sueño? Mira, el solo hecho de saber que tú tienes que acostarte en una sola posición, por ejemplo, de lado, o tienes que estar porque no puedes, obviamente, o de frente, eso genera dificultad para conciliar el sueño. Entonces, los movimientos también del bebé también generan dificultad, el edema, todo eso hace que de alguna manera tu sueño no sea conciliador. Bueno, doctora, tenemos unos minuticos antes de terminar nuestro programa, hablemos de esa tercera y última etapa. Estamos hablando de la semana de la 29 a la 40, de la 29 a la 38, más o menos. Bueno, en la última etapa que se presenta, se da que hay mayor edema en miembros inferiores, en las manos. También el trastorno del sueño cada vez es mayor porque, obviamente, has aumentado de peso. Segundo, también la dificultad para moverte, para movilizarte. Empiezan ese proceso de contracciones al final. Y la angustia, es como el miedo de saber qué va a pasar, cómo te va a ir en el parto. Entonces, vienen muchas preocupaciones al interior de la persona y eso puede generar dolores de cabeza, inestabilidad. Hay algo importante en este último trimestre y es, primero, vigilar la presión arterial por el riesgo de una preeclampsia, que es algo muy delicado para el bebé y para la mamá. Segundo, controlar el azúcar para evitar una diabetes gestacional. Y tercero, hacer un chequeo constante de cómo está tu bebé, o sea, los latidos del corazón. Y, obviamente, que ya se empieza a hacer como ese análisis en qué condiciones viene el bebé. Si viene la condición adecuada o si viene en podálica, o sea, de nalguitas. Entonces, con la psicografía nos damos cuenta y eso nos permite preparar para ese momento que todos esperamos y es el nacimiento del bebé. También es fundamental que no haya ninguna infección urinaria por el riesgo en el parto vaginal. Entonces, lo más importante es el disfrute de Anita. Yo pienso que cada etapa, cada trimestre tiene su esencia y tiene algo muy especial. Pero hoy, como la recomendación de Anita para todas las mamás, es el momento tan especial que todas las mujeres no soñamos. Primero, pasar por ese proceso de embarazo. Segundo, ser madres. Y tercero, es disfrutar. Entonces, disfruta cada momento. Estás vomitando, consulta para controlar el vómito. Estás pasando por una depresión. Hay solución. ¿Para qué? Para que esos momentos que estás viviendo los vivas, pero de una manera muy agradable, pero siempre con la compañía de los seres queridos. Qué importante eso, doctora. Siempre con la compañía de los que más queremos. Así que el mensaje también es para ellos, a tolerar, a entendernos, a comprendernos, pero sobre todo a disfrutar. Gracias nuevamente por toda la información, por sus consejos. Y a ustedes por acompañarnos en Alodoc. Escríbanos alodoc.com. Y nos cuenta qué tema les gustaría que tratáramos. Nos vemos. ¡Gracias!